Hola amigos, vamos a mostrar como definir una cuadrícula en centímetros en Excel. Primero vamos al botón inicio de Office. Se abre el panel de opciones y seleccionamos en la parte inferior el botón de opciones de Excel. En el panel de opciones pulsamos el botón de avanzados. En la sección de opciones avanzadas, bajamos un poco y ubicamos el selector de unidades de medida de la regla. Podemos elegir entre pulgadas, centímetros o milímetros, o las unidades por defecto. Seleccionamos centímetros. Bajamos a la parte inferior del panel de opciones y aceptamos la configuración. Inmediatamente regresamos al documento activo. Bajamos a la esquina inferior derecha de la ventana de Excel y activamos el modo de vista diseño. Este modo es el segundo de tres, el primero viene por defecto, el segundo modo es la vista diseño y el tercer modo es la vista de salto de página. Nuestro documento tendrá ahora visibles los márgenes y el área de encabezados. Seleccionamos una cantidad de líneas, haciendo clic sostenido y arrastrando por encima de los botones de las columnas. Luego hacemos clic derecho sobre cualquier botón de columna y activamos el menú contextual de las columnas. Seleccionamos definir ancho de columna e introducimos el valor de un centímetro. Luego, con un procedimiento manual semejante al anterior, seleccionamos cualquier cantidad de filas, y luego introducimos el valor de un centímetro para el alto de la fila. Ahora tenemos una cuadrícula métricamente perfecta, lista para utilizar. Ahora dibujaremos la rejilla, comenzando por la selección de todas las celdas que queremos. Luego pulsamos el selector de líneas para la rejilla. Ya tenemos una cuadrícula a la medida. Por último, para los que no están convencidos, podemos cambiar el modo de vista, nuevamente con los tres botones de la parte inferior derecha de nuestro documento activo, y cambiando entre estos modos veremos que la cuadrícula se mantiene. Gracias por vernos, feliz temporada de huracanes. Gracias por vernos, feliz semana.